En el Santo Hotel Tintana Vamos a pasar un té Asomate con tu hermana Para tomar lo que te Todas las ñatas del barrio Con sus guapitos de gran A ver fiesta, a ver baile Como nunca se ve Esta noche yo me animo Con la tránsito comando Y si quieres nos casamos Más arriba del San Juan Las del San Juan de Juan Vienen también las de Cebolla Vienen las de Juanca calle Junto con las pentejas La costumbre la prosaura Y la alegrina Isabel La gordita Carolina Y la mujer del mar Por la izquierda y la derecha Pues al pavo bailar Zapateando y con picadas El Santo Pesca Tocarán los pulcos fritos Cantarán donde llante Habrá viste la rosada Y chingando y chingando Y chingando como bien Esta es luna de riquito Con guapitas y un guapito Es luna de gente buena Es una luna legal